En la ciudad de Plasencia, a día de hoy, tenemos 229 casos positivos activos, que dan lugar a más de 530 contactos. La edad media de los casos positivos es una edad media de 29 años. No hay cierre perimetral, no hay reducción de las medidas de flexibilización para los sectores productivos. Se van a intensificar los cribados, apelo a la responsabilidad para ello, y se va a seguir vacunando con mucha insistencia. Este fin de semana para nosotros es clave en el control del ocio nocturno. Y es clave porque estamos viendo en los indicadores de toda la comunidad autónoma que, a pesar de que sigan en los próximos días subiendo las cifras de incidencia en la comunidad autónoma, hay indicadores que nos dicen que se está ralentizando la transmisión del virus y que en los próximos días podríamos dar el pico de esta quinta ola. Y ojalá sea así y que sea la última, porque ya llevamos un año y pico y la sociedad está muy cansada ya de coronavirus.